Duele estar sin ti En un país extraño estar sin ti Ser una sin papeles entre la indiferencia de la gente Ay, cariño mío, cómo duele Dejar atrás el mundo que se amaba Tu miel, tu sal, llegué buscando el cielo Y apenas me sostengo a ras del suelo Ay, 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 ay Duele el mar de incomprensión que nos separa Barreras que no saben y no entienden Diamantes pobres sin nombre y sin voz Ay, 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 ay Duele esta ciudad sin alma que me envuelve Que mira con desprecio al diferente Ay, 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 cariño mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay días que me cuesta hasta la vida, esta distancia enorme entre los dos. Ay, 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 tu ale, el mar de incomprensión que nos separa. La humanidad es ciega y no comprende que la esperanza es un país común. Ay, 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 cariño mío, cómo duele. Duele fingir que soy de piedra y no me rompo. Hay días que me cuesta hasta la vida, esta distancia enorme entre los dos. Ay, 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 tu ale, el mar de incomprensión que nos separa. Para la humanidad es ciega y no comprende que la esperanza es un país común. Ay, ay, cariño mío, cómo duele. Ay, ay, cariño mío. Ay, 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 cariño mío. Gracias por ver el video.